El presidente Andrés Manuel nos había prometido, la 4T nos había prometido a todos los mexicanos que se iban a acabar las cuotas y los cuates, que ya se había acabado este sistema de hacer política a través de amiguismos, compadrasgos, a través de poner a la sobrina, a la cuñada, a la amiga, a incondicionales en puestos de poder. Y bueno, qué mayor puesto de poder que ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, al presidente López Obrador, como se le olvidan muchas cosas, se le olvidó esta también. Con 95 votos a favor, 19 en contra, un voto nulo, la esposa del empresario. Escuche usted, porque esto es verdad, esto es verdad y es bastante triste. La esposa del empresario, José María Riobó, el contratista favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha visto usted en diferentes eventos, juntas, fotografías. Bueno, la esposa de José María Riobó, me refiero a Yasmín Esquivel, le ganó el puesto a Loreta Ortiz, quien solo obtuvo 6 votos. Celia Maya obtuvo 0 votos, lo cual me da mucho gusto también. Lo que me sorprende es que al presidente le valga, le valga, le valga dos kilos de, le valga en general. Lo mismo que sucedía en otros sexenios, pero descarado, es a lo que me refiero. Tú estuviste checando cómo sucedió esta votación. Fue en la tarde, mira, pero como contexto, cuál es la molestia fundamental por el hecho, los argumentos de tanto de la gente morena, especialmente los de Ricardo Monreal, que es un habilísimo orador en tribuna, dijo, no existe ningún motivo por el cual se le puede impedir a estas tres personas que tienen la capacidad, la ley no les impide absolutamente nada, y pueden hacerlo. Y aquí nos tenemos que sujetar a lo que dice la ley. Pues en estricta teoría, sí. Lo sé. Sí, pero aquí hay un tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador, que puso el 11 de marzo del 2015, justamente hace tres años y un día, y que a las 8.59 de la noche, o sea, casi le latinamos por 24 horas, dice, al triunfo de Morena, los ciudadanos elegirán a ministros de la corte, no como ahora que los nombran Salinas, Diego, Azcárraga, EPN, Prián. El presidente es un mentiroso. Es verdad. Lo que dijo, no asiste a la verdad. Es un mentiroso. Es la verdad. Mira, hay una cosa que me preocupa mucho. No sé si tengan que ver si esté relacionada con la popularidad que tiene el presidente y que eso le dé el valor de mentirle a la gente así, tan descarado, y poner a una ministra tan cercana donde claro que hay un conflicto de interés. Ahora, ¿es ilegal? No, no es ilegal. ¿Es inmoral? Pues no lo sé. Eso es lo que el presidente siempre está apelando, ¿no? A la moralidad. Es que le da un margen de operación muy grande esto, es decir, es que no hay ningún conflicto de intereses. Nosotros no tenemos cargo de conciencia y con esa te las mata a todos. Como no tiene cargos de conciencia, entonces, pues, su reino alcanza para perdonarlo todo o para que no, en las mismas circunstancias, no apliquen para él ni para su movimiento. Y ahora, ese fue el argumento fundamental. ¿Qué es legal? ¿No? Ese es el argumento. Pues, ¿de qué es legal es legal? Pero el de Emilio Álvarez y Casa y el de Damián Cepeda, que se pararon a debatir, fue decir, es que están haciendo, ustedes prometieron un cambio. Sí, que el preán y que, o sea, sí les dieron las... Es que ustedes hacían lo mismo. Sí, ok. Pero ustedes no lo iban a hacer. Dijeron que iban a cambiar. Ustedes están traicionando. Dejen ustedes a nosotros, a su propia gente la están traicionando. Y lo peor es que la pobre gente, híjole. La gente dice que sí. Ahora, otro punto que tú has recalcado aquí es, a lo mejor, la nueva ministra, Yasmín Esquivel, es una extraordinaria ministra. No lo dudo. Es una extraordinaria persona, es muy capaz. Pero traes ya un estigma en la frente de que tú eres la recomendada, la enviada del presidente, porque no se hicieron las cosas de manera aseada. Y más cuando tienes una aplanadora de Morena en el Senado. Yo voy a ser hoy la abogada del diablo. A ver, me late, me late. Y el tema de Yasmín Esquivel. A ver. Primero que nada, híjole, me parece que Yasmín Esquivel sí tiene las credenciales para ser ministra de la Suprema Corte. Creo que eso no estuvo en duda. Ajá, eso no está en duda. Hablando ella, ella como persona sola, como persona, me parece que tiene las credenciales. No estoy de acuerdo, esto no significa que apoyo ni su agenda, ni su manera de pensar, ni mucho menos. Creo que como persona, como un mexicano especializado en derecho constitucional, que es lo que tienes que ser para ser ministro, básicamente, creo que cumple con las credenciales. De ahí a que hubiera sido recomendada, si en un universo paralelo no estuviera casada con José María Río Bó, es otra cosa. Cosas que no tienen que estar directamente conectadas, pero no podemos dejar pasar. Es que es imposible. Pero ella, como en su carrera política, incluso porque se ha dedicado al servicio público en otras ocasiones, en muchas ocasiones en su carrera, de hecho, creo que sí tiene las credenciales para estar en la Corte. Otra cosa, creo que causa un poco de incomodidad, que sí, o sea, es independiente. Tenemos que sacar a relucir que al final su esposo es el contratista favorito de Andrés Manuel López Obrador. Sí, es una realidad, pero referirnos todo el tiempo a alguien como la esposa de, el esposo de, me parece que incluso demeritas a la persona, ¿no? Porque al final hay que... En otros casos, de acuerdo en otros casos. Sí, sí, sí. No, pero tú crees, tú seriamente crees, María José, que Yasmín Esquivel hubiese sido nominada a una terna, si no fuera esposa de José María Río Bó. Mira, simplemente te tengo la respuesta por la situación completamente machista y misógina que se encuentra a la 4TA. Y te puedo decir que la verdad a mí no me parece que hubiera, se hubiera tomado en cuenta a esta mujer, que creo que sí tiene las credenciales para ser ministra. No, estoy de acuerdo con su agenda en muchas cosas. Aquí el gran enojo, y ahí es cuando yo le doy la razón, tanto a ti como a Amado, es que al final ellos prometieron que se iban a comportar de una forma diferente, que con ellos no iban a haber fiscales carnales, ni ministras carnales, ni cuotas, ni cuates, ni conflictos de interés, porque al final el conflicto de interés también termina en corrupción, muchas veces, ¿no? Entonces, entiendo el enojo, entiendo, y la verdad es que yo lo comparto. Yo digo, ellos juraron ser diferentes. Si esto estaríamos hablando de la administración de Peña Nieto, bueno, ya pensarían ir a tomar así como la bastilla a los pinos. Sería una locura. Pero creo que es por más difícil que parezca, tenemos que entender que tal vez tenemos que hacer un gran esfuerzo todos en saber que la corte no se politiza. Y que al final hay más ministros que marcan una agenda, que tienen que hacer contrapesos, y que ahora más que nunca tenemos que interesarnos en lo que discute la corte. Que yo creo que podría ser un gran paso para México.